Las autoridades registran un aumento en el decomiso de piezas precolombinas que fueron adquiridas de forma ilegal. En el 2016 incautaron 118, en el 2017 222 y en lo que llevamos de este año 266. La motivación de las personas a comercializar este tipo de piezas va en la parte económica, porque las personas, tanto que tengan el conocimiento o no sobre el valor histórico que tienen, más que todo se dedican a la parte económica para obtener un lucro. ¿Cómo trabaja el organismo de investigación judicial en este tipo de casos? Lo que se hace en este caso es que nosotros remitimos la pieza decomisada al museo, ellos se encargan de realizar las pericias pertinentes y remiten el informe al Ministerio Público para que sea este el encargado de sentar las medidas en el caso de encontrar las personas que tenían las piezas. Los allanamientos nosotros previo a coordinación con el Ministerio Público los realizamos en viviendas o instituciones que tengan a la exposición este tipo de arqueologías en vitrinas o coleccionistas que las venden por diferentes páginas de negocios en nuestro país. Las vasijas de barro, estructuras de piedra y hasta esferas son de las más cotizadas.